En el aeropuerto de Santa Cruz para detectar esos casos que venían en vuelos desde Europa, como ustedes recordarán. Estamos contentos de recibir estas primeras 40.000 que van a ser distribuidas prioritariamente en el departamento de Santa Cruz y la Paz. Vamos a recibir 1.668.000 nuevas tests más adelante. Hasta el 10 de octubre estaríamos recibiendo esas vacunas más, la compra. De cerca de 550.000 PCR. Contentos también con nuestra comidiana de aviación. Que de estar languideciendo y de estar siendo una empresa que estaba entrando en crisis y en quiebra, hoy retoma el sitial que nosotros le habíamos dado en su momento. La que no solamente sea por el transporte de estas, sino también de 1.600.000 que hemos comprado de las vacunas, porque estamos instruyendo a nuestra boliviana de aviación que haga todos los trámites correspondientes para que se convierta en el transporte oficial de todo el material sanitario que estamos comprando desde el gobierno nacional.